Uno de los problemas más comunes y difíciles de enfrentar para los mexicanos es conseguir sus documentos, que les dé la legalidad requerida por las leyes de aquel país. Otro caso, nos lo envía Irma, y habla también de esta situación. Vamos a verlo. Ya quiero ver a mis abuelos. Y yo por qué no voy contigo a los Estados Unidos. ¿Puedo cruzar el río contigo? ¿Y cómo vas a cruzar el río? Y luego regresas, ¿verdad, mamá? ¿Y si no regresas? Bueno, yo te voy a esperar con mucho cariño. Bágame cartas y dinero para comer rico y tener juguetes. Yo quiero una muñeca, mamá. Mis abuelos no van a cuidar mucho, ¿verdad? Mándales dinero, mañita, porque son pobres mis abuelitos. Mándales dinero. ¡Abuela! Mi niña, qué milagro. ¿Carmen? Sí, sí, doña Irma, aquí estoy. Necesitas dinero, ¿verdad? Uy, siempre necesito. Mira, por aquí tengo unos pesitos. No, no, no. Hoy, 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 no, hoy no, cupo, no, no me dé. No, no me dé, no me dé. ¿No? No. Ah, ya sé. Te sientes sola desde que mi hijo murió. Ay, este... Vicky, ándate ya tantito afuera y juega, ¿sí? Sí, doña Irma. Pues vengo a dejarle a la niña. ¿Qué? ¿Dejarla? Pues sí, pero no más un tiempito, mire. Es que me voy a ir a los Estados Unidos a trabajar porque... Pues porque necesito el dinero. Pero, mija, dejas a tu hija, ¿sí? Pues aquí también hay trabajo. Además, pues yo estoy ciega. Ya ves cómo anda Hipólito siempre. No puede ni con él mismo. Pues a duras penas podemos sobrevivir y... Pues ya estamos viejos para cuidar a tu nena y... Pero... Pero no más va a ser tantito el tiempo. Mire, yo le voy a mandar dinero y me voy a regresar prontito. Pero mira, Vicky te necesita. Pero yo a su papá necesita de ti. Que la lleves a la escuela, que la eduques, que le des cariño. Que juegues con ella porque todavía está chiquita. Mira, no es que me niegue, pero... Yo soy una vieja enferma. Y su abuelo, ya ves cómo empina el codo, Carmen. ¿Qué quieres? Carmen. ¡Abuelo! Carmen. ¡Carmen! ¡Abuelo! ¿Qué te va, mamá, nena? Ya se fue. Pero me va a traer a una muñeca. Y me dio su reposo para que no la extrañes. Así que me tapo con esto. Ay, qué rellores, mija, mira. Mira, mira, estás aquí conmigo, ¿eh? Yo te voy a cuidar, nena. Pero la voy a extrañar. Ya no te preocupes, no te va a pasar nada. Ya, 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 muchachita. Mira, mira, tú me vas a ayudar a trabajar, ¿eh? Mira, yo te voy a enseñar así a tejer a que voy a hacer, nena. Sí, sí, nena. Ya, 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 muchachita, muchachita. Ya, ya, ya. Ya llegué, viejita. Ay, Polito. Otra vez bien escuete. Es que vendí requetir bien todas las bufandas con el frío que hace rapidito que se vendieron todas. Sí, y rapidito te fuiste a la pulquería a gastar lo ganado. Sí, sí, pero no, no me gasté todo, ¿no? No, no, todavía no. Pero mira quién anda aquí, la nieta más... Hola, abuelo. ¿Qué tal? ¿No las dejó, Carmen? Se fue de mojada a los Estados Unidos. ¿Cómo, mujer? No quiero que se vaya, abuelito. Yo quiero irme con mi mamá. Yo quiero ir con mi mamá. No, yo voy a alcanzar a Carmen para que me explique esta maldad. Ah, pues, ya debió tomar el camión desde hace rato. Pues, yo la alcanzo. ¿Verdad? No, 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 Polito. Por favor, no te vayas a llevar a la niña, ¿eh? Claro que me la llevo, claro que sí me la llevo para que veas un mal. No, 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 no. Sí. Y, Polito, por favor, viejo. Polito, oye, ten cordura, muchacho. Oye, hace mucho frío, estás borracho, Polito. ¡Polito! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, abuelo, ¿por qué se fue el camión de mi mamá? Porque los camiones salen a su hora, hija. Y nosotros llegamos tarde. Oye, eso es que no lo alcanzamos. ¿Y por qué venimos aquí, abuelo? ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Estas son las glorias del Edén. Aquí es donde yo me quito la sed y la tristeza. A ver, échame un litro de curado de guayaba. Mejor ya vámonos, abuelo. Tengo muchos sueños. Abuelo, tengo muchos sueños. No me gusta aquí. Sí te gusta, sí te gusta. Mira, vamos a bailar para que te pongas contenta. No, no, abuelo. Nosotros también tengo mucha hambre. Ah, qué caray, a ver. A ver, mira, para que se te quite el hambre un traguito. Pruébale un traguito, a ver. Bácalo, esto sale a rayos. ¿Pero cómo? Ya vámonos, abuelo. Quiero a mi mamá, quiero a mi abueli. Ahorita nos vamos con tu abuelita. Pero no vayas a chillar, mi hijita. No voy a chillar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, a ver, a ver. Vamos a bailar. Abuelo, te aguamos. A ver, otro traguito. Otro traguito. Bácalo, ¿qué asqueros? No, no, no. No, 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 por alimento. Caray, mira que dejarte así tan chiquita. Mi niñita. Esa mujer es mala de plano, ¿eh? Caray, mi nietecita. Dormidita. Ay, pesa, es un chorro. ¿Ya mero llegamos? Se me va a armar con mi vieja, ahora sí. Sí, me va a regañar el feo. Ay, caray. Ya el miedo. Oye, paisa. ¿Conoces a la mexicana? Sí, claro, ¿cómo no? Porque aparte de que huarquea, chambia muy bien. Ay, está re guapa la condenada, ¿no? Y no tiene papeles, ¿verdad? ¿Qué es eso, Juan? La me grande arreperra. Y me gusta la morrita. ¿Qué tal si la caso para que consiga su residencia? ¿Qué? A todos les andan diciendo que no tiene a nadie en México, ni hombre, ni nada. Pues a ver si se vende algo, viejita. Con las fumarolas de Don Goyo, ya no se acercan ni los turistas. El pueblo se está muriendo. Parece un pueblo fantasma. Ay, el volcán siempre hace sus berrinches, pero no lo uses de pretexto para irte a la parranda, ¿eh? Ay, no me regañes, viejita. Voy a Meca, a ver qué se vende de esto. Me voy a llevar a la nieta para que me ayude. No, 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 no te la llevas. ¿En qué te va a ayudar? Ah, pues, ¿cómo qué? Ayudándome, haciéndome compañía. Sí, abuela, déjame ir con el abuelo. Si quieres a mi tarea, me porto bien. Ándale, no se... No, 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 amiguita. Luego este hombre se pierde con el pulje y se le olvida que tú eres chiquita todavía, ¿eh? Así que no. Pero, abuela, yo cuido a mi abuelito. No seas... No, no seas gacha. De veras, y que me compre una gelatina de leche. Ándale, vieja. Aquí la nena se aburre. Pero, mira, nomás la llevas a la pulcata y me vas a hacer enojar mucho y pólito. No, no, no. No la llevo, te lo prometo que no. Adiós, abuelita. Adiós, mijita. Que Dios te bendiga. Y tú, tú, cuídala. ¿Eh? Cuidado. No la llevas a la pulcata. No, no te preocupes, nieta. Hasta luego. Ay, Dios mío. ¿Cómo no regresas, Carmen? Ni siquiera una carta mandas. Yo ya no puedo, Dios. Adiós. A ver, mi hijita, pasa por acá. Venga, venga, venga. Ahí vamos. Siéntese, mi hijita. Cuídame esto. Que no te lo vayan a robar, ¿eh? No debes ser desobediente, abuelito. Mi abuelita se me enoja. Pero no le vamos a decir nada, ¿eh? Esto es nuestro secreto, ¿eh? Ya ves, me voy a echar un curadito ya, ¿no crees? Échame un curadito de guayaba. Dame otro, otro igual. Me lo vio. Ay, Jimmy. ¿Verdad que me vas a enseñar el inglés? Of course. Tú y yo seremos muy felices. Compraremos una casa, un coche, y tan pronto estén tus papeles en orden, tú serás mi reina gavacha. Gracias, Jimmy. Y luego tendremos dos o tres gavachitos. ¿Hijos? ¿Tú quieres tener hijos conmigo? ¿Hijos? Quiero fincar familia. La cojarracha, la cojarracha, ya no puede caminar para que levanta, para que levanta, para que levanta, para que levanta. ¡Hijos, padre! ¡Salud, homo! ¡Salud, homo! La cojarracha, la cojarracha, ya no puede caminar. Porque no es grande, porque levanta. ¡Déjala! ¡Déjala a esa niña desgraciado! ¡Déjala, maldito! ¡Me va a morir esto, viejo! ¡No me molestes! ¡Esa niña va a ser virada! ¡No! ¡Muchacito no, anciano! ¿Ustedes qué? ¡Quítese! ¡Órale! ¡Mi nieta! ¡Mi nieta! Tengo que ir por ellas. Tengo que ir por ellas. Tengo que agarrar los chavos. ¡No te vayas! ¡Cállate, Dina Infeliz! ¡Cállate, no hagas escándalo! ¿Quieres que te mate como el viejo, eh? ¿Eso qué es? ¡Deja de llorar, ya! ¿Eh? ¿Entendiste? ¿Eh, chiquita? ¿Eh? ¿Te gustaría que te matara? ¡Eh, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso quieres, verdad? ¿Te ha dejado? ¡Feliz! ¡Vete a infierno! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve con la abuela! ¡Dime que me muero, hija! ¡No, abuelito! ¡No te mueras de aquí mucho! ¡Por favor, no te vayas! Yo también, pero ve. ¡Corre! ¡Corre, vete, nena! ¡Vete! Bueno... ¡Corre rápido! ¡Pero no te vueras, eh! ¡No te vueras! ¡Vete, hija, vete! Abuela ¿Eh? Higuita, siéntate a comer, ¿eh? Ahorita está la sopita, ¿eh? Yo tengo hambre Mira, vamos a tener que comer y no estar tristes Y luego me vas a llevar al puesto, ¿eh? Mira, esta carta me la dio el cartel ¿Ah? ¿Podrás leerla? A ver, a ver No sé, a ver A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? Mil pitascali Doña Irma Le escribo para avisarle Que ya me casé con un buen hombre Aquí no entiendo, abuela Lee, lee, lee lo que entiendas, ¿eh? Ya estoy de encargo Tenemos casa No sabe que tengo una hija ¿Qué más, niña? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No mando dinero Pues él no sabe de usted No quiero decirle El nuevo bebé llega en diciembre Besos a todos ¿Estás llorando, nena? ¿Estás llorando, mi nenita? ¡Mamá! ¡Ya me olvido de mí! Ya, 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 ya no llores, ya no llores ¿Ya estás olvido, abuela? No, 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 no A ver Mira, fuera del sobre Debe haber allí una dirección apuntada A ver, a ver Sí, aquí está Dice San Roba 156 Malpita Ay, qué bueno A ver, hija ¿Podrás escribirle una carta a tu mamá? Sí Y hago las letras bonitas ¿Sí? Ándale, pues, a ver ¿Qué le escribí? A ver, abuela ¿Qué le escribo? ¿Que ya venga? Sí, 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 eso Y dile Y dile también que Que se murió tu abuelo Y que la necesitamos mucho Sí, abuela Mamá Ya Ven No me cambies Por el nuevo bebé El abuelo Se Murió Feo Yo Quiero Que venga ya Está bien, hija Está bien No Me Olvides Va Así está bien bonito Está bonito Está bonito 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 Está muy bonito Y está así Estás llorando Abuelita No, no, nene No, no, no A ver, mira Ahora Enrolla la cartita ¿Eh? Limpos aquí Despacio, nena Vamos Despacio Bueno, yo quiero que Sigue esta carta Con mi mamá Abuela Me huje Se va a tardar en llegar Allá donde ella está Muchos días Así que vamos despacio Porque me da pendiente caerme No se cae esa vuelta Yo te cuido Mira que si me caigo Y me rompo un hueso ¿Eh? Luego ¿Quién va a vender esto En el puesto? No, mi hijita Pues yo, abuela Ya, muchachita Espérate 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 Despacio Ya quiero que se vea los dos Ya, ya, ya Espérate Ahí va Espérate 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 Ah, ya sé. ¿Quieres ir al bol? Bien. Pues vamos al bol. ¿Quieres ir al bol? Y que ellos olviden a su México. Por supuesto, México no debe olvidarlos. Amigos, este espacio es para ustedes. Gracias.